Como si se tratase de una escena de película de acción, una aeronave presuntamente relacionada con actividades ilícitas aterrizó sobre una carretera en Quintana Roo. Momentos después fue incendiada. Según reportes, el jet modelo Hawker 700 fue detectado por las Fuerzas Armadas en pleno vuelo. Presuntamente venía de Venezuela. El secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, informó que la matrícula de la aeronave aparente es XB-RCM y que autoridades federales se encargan de la investigación. El jet aterrizó sobre la carretera que comunica Chun-Hoo-Hoo y José María Morelos, cerca del municipio Felipe Carrillo Puerto. Los tripulantes habrían incendiado la aeronave antes de intentar escapar para tratar de no dejar evidencias. Momentos después, el ejército aseguró más de 390 kilos de cocaína presuntamente relacionada con los hechos. La droga fue localizada en un vehículo abandonado en otro punto, el cual se cree fue utilizado para sacarla de la aeronave. Esta sería la sexta aeronave cargada con droga que aterriza en Quintana Roo en lo que va del año. Este tipo de transporte se encuentra entre los más utilizados para traficar droga, ya que es más fácil obtenerlos y difíciles de interceptar, además de que tienen mayor capacidad de carga que una avioneta y son más veloces.